Y en el Reino Unido, donde el coronavirus sigue cobrando vidas, hoy el primer ministro anunció que todos los centros educativos, todas las escuelas, se van a cerrar indefinidamente a partir de este viernes. Vamos a Londres, donde está nuestro corresponsal Juan Carlos Bejarano, que recorrió las calles para contarnos qué acontece por allí. Juan Carlos. Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarlos desde Londres. De momento, Boris Johnson no toma medidas drásticas para intentar frenar el avance del coronavirus. Sin embargo, las imágenes que les vamos a presentar muestran a un Londres que comienza a ceder ante el temor de esta epidemia. Londres es una de las ciudades más visitadas del mundo, con un promedio de 30 millones de turistas por año. Sin embargo, un gran número de británicos ha tomado la decisión por cuenta propia de quedarse en casa. Bares, pubs, restaurantes y varios museos siguen abiertos, pero ante la sugerencia del primer ministro de no ir a estos concurridos sitios, muchos efectivamente han atendido el consejo. Los pocos turistas que se ven en la calle no ocultan su sorpresa por lo desolada que se ve esta icónica ciudad. Creo que fue bastante impactante ver que no hay casi nadie. Y de hecho, creo que la mayoría de las personas que están aquí son solo residentes y muy pocos turistas. Las consecuencias para la economía de Reino Unido y para su motor Londres pueden ser catastróficas. Es una situación muy mala, no solamente por los negocios que van a desaparecer, sino también por los muchos que perderán sus trabajos y tendrán que depender de las ayudas del Estado, afirma el alcalde de Londres, Sadiq Khan. Los científicos que asesoran al gobierno como Patrick Wallis hablan de una estrategia de mitigación que busca la llamada inmunidad de grupo o rebaño, donde se estima que entre un 60 y 80 por ciento de los ciudadanos terminarían contagiados con COVID-19, pero en diferentes momentos. Sin embargo, un equipo de científicos del Imperial College de Londres han advertido que este plan podría colapsar el Sistema Nacional de Salud y dejar cerca de 250 mil muertos. La estrategia que proponen los investigadores tendría que extenderse por al menos 12 o 18 meses hasta que se desarrolle una vacuna. De momento, Boris Johnson no declara estado de emergencia y cuarentena, pero cada vez son más los científicos que le piden al premier que implemente esas medidas. Debemos decir que la decisión de Boris Johnson de cerrar las escuelas y colegios de todo el país ha sido bien recibida por los padres de familia. Sin embargo, se esperan medidas más drásticas la próxima semana. Desde Londres, Juan Carlos Bejarano, Telemundo. Coronavirus ataca a las personas de diferentes maneras según su estado de salud. El virus causa síntomas leves, casi imperceptibles, en aproximadamente el 82 por ciento de los ciudadanos.